Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme A lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y me feliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Salud Salud Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Tú lo lograste con hererme A lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste en no sé Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás pude olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Como dice